directamente a Nicaragua y a Honduras, países hermanos a los cuales les envío un gran saludo, un gran abrazo y decirles que están en nuestras oraciones. Honduras y Nicaragua, El Salvador, al igual que Guatemala, Costa Rica, Panamá, deberíamos de ser el mismo país. Así que lo que pasa en Honduras o lo que pasa en Nicaragua es como si nos pasara a nosotros. Lastimosamente es poco lo que podemos hacer por ellos porque no, pues cada uno de los países tiene su propio gobierno. Bueno, pero sepan que están en nuestras oraciones y que dependiendo de cómo pasemos nosotros esta emergencia, si primero Dios nos sobran recursos, vamos a ponerlos a la disposición de sus gobiernos y a la disposición de sus poblaciones. Ustedes saben que yo no tengo una buena relación con sus gobernantes, pero en momentos donde todos somos hermanos, pues lo mejor es ayudar a nuestros hermanos. Buenos días vecinos, les saludo Steven, informándoles el 5 de noviembre que el valle escondido se convirtió en el valle hundido, completamente inundado, desde el día de ayer estamos monitoreando y el agua lamentablemente solo sigue subiendo, sigue subiendo, informándoles que los últimos bloques están ubicados allá al fondo. Ya el agua llegó a la altura del muro, que colinda con paraíso. Lamentable informar que muchas familias, pues hemos perdido todo. Y ánimo. Mire, aquí vemos bastante gente del planeta que estamos en zozobra. No tenemos respuesta de nadie, ya llamamos a los cuerpos de emergencia, pero nadie contesta. Estamos situados en la colonia planeta, el agua no baja. Si pueden ver el caudal de agua, toda la gente estamos en los techos, la gente que no pudimos salir. Necesitamos que por favor de emergencia, de emergencia, manden lancha. ¿Pueden ver? ¿Pueden apreciar? Habemos calculadamente unas 500 personas aquí sin comunicación y no podemos salir. Saludos. Saludos a todos nuestros hermanos del municipio de Tocua, del departamento de Colón, al pueblo general de Honduras, para hacer un llamado a las autoridades de gobierno, esto es enorme lo que está pasando y necesitamos que el gobierno de la república repuesta al pueblo, pues no es posible. No es posible lo que está pasando. En las colonias, donde hay situaciones extremas, deben demandar a las fuerzas armadas, con los comandos, con los soldados, ayudarle a la gente a sacar sus pertenencias, pues. ¿A dónde están las fuerzas armadas en este momento? Por el amor de Dios. En Colón. Mi coronel Medrano, con todo respeto, necesito que me manden mínimo 20 efectivos a la colonia Yiret, que me manden un comando. La gente no puede sacar sus pertenencias. Lo que estamos viviendo en la colonia Yiret es algo extremo, lo que estamos viviendo en todo lo que es el sector de la colonia Yiret 1 y 2. No es posible, pues. ¿Dónde están todos los soldados de la Fuerza Tarea Satruz? Aquí, destacada en el municipio de Tocua. ¿Dónde están? Mándenlos para acá. O sea, si tienen un montón de efectivos. Aquí es donde necesitamos apoyo. Aquí es donde la gente necesita apoyo. Miren, señores, ve. Esto no juego, pues. La gente necesita apoyo. La gente necesita que vengan a ayudarles a sacar sus cosas. Y quiero felicitar a nuestros compañeros, Amigos de la colonia Yiret, del municipio de Tocua. Nosotros no nos ajustamos, pues. No podemos, pues. Pero yo creo que ya es tiempo, pues. Por favor, hombre, que concentrarse, hombre. Nosotros ocupamos eso, pues. De que las Fuerzas Armadas vayan a las colonias más vulnerables donde estamos viviendo este tipo de inundaciones, señores. Y que vengan los soldados a ayudarle a la gente, pues, a sacar sus cosas en los comandos. ¿Y dónde están los comandos del ejército, pues? Ahorita no tienen que estar cuidando nada en las calles porque en las calles nadie anda. La gente está salvando sus pertenencias. La gente está viendo cómo salva sus pertenencias. Este es en el municipio de Tocua, Colón. Honduras, Centroamérica. Auxilio, por favor. Ya pierdan la vergüenza. Piden la ayuda internacional. Aquí no hay capacidad en este gobierno para poder hacer posible atender este tipo de desastres. Solo el presidente Carlos Flores fue capaz de hacerlo en el MIS. Es un gobierno liberal. Este gobierno nacionalista ha tenido 12 años. 8, 10 años y medio. Casi 11 años. Y no ha sido capaz de manejar desastres. La muestra es el COVID. La pandemia. Esto no puede... Se ha ido el puente de rieles y cimientas. Se ha caído. Se lo ha llevado en la creciente. Se lo ha llevado. Por concreto. Se va a ir el puente de agrado también. Se lo ha llevado. Se lo ha llevado. Se va a llevar el otro. Si se fue este, quien lo va a llevar. Se lo ha llevado. Se lo llevó el puente. Colonia Planeta. Inventado. Es una gran corrientada. Si me escucha. Mire, aquí vemos bastante gente de Planeta que estamos en zozobra. No tenemos respuesta de nadie. Ya llamamos a los... a los cuerpos de emergencia, pero nadie contesta. Estamos situados en la Colonia Planeta. El agua no baja. Si pueden ver, el caudal de agua. Toda la gente estamos en los techos. La gente que no pudimos salir. Necesitamos que, por favor, de emergencia, de emergencia, manden lancha. ¿Pueden ver? ¿Pueden apreciar? Habemos calculadamente unas 500 personas aquí sin comunicación y no podemos salir. aquí en la democracia. mire, mire, Vamos pasando ahorita aquí. Antes del puente, la entrada de Progreso. Se sale del río. Y ahorita más van. Quiera Dios. La gente ya está aquí. Magnífica la yata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!